La historia del conservatorio es muy interesante y es divertida también. En 1886, el primero de julio, hace casi 148 años, un religioso, el maestro Agustín Caballero, funda el conservatorio y en su discurso de inauguración dijo que la música es una de las nobles artes que nunca ha producido ningún mal a nadie, sino al contrario, es un inocente, grato y puro deleite al corazón. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los momentos de la posguerra, en los años 40, 1946, le encargan a Mario Pani que haga el proyecto del conservatorio. Mario Pani traza una forma de U que tiene la forma de un diapasón. Por el otro lado, las mismas herramientas que se utilizan para la composición musical son empleadas en el diseño arquitectónico de Mario Pani para el conservatorio. La cadencia, el ritmo, la organización de toda la composición, que no es más que el ordenamiento armónico de las partes en un todo, con sus pausas, con sus acentos, con sus remates, en fin, lo va desplegando a lo largo de la composición arquitectónica del conservatorio. Entonces, tiene un eje muy claro que estructura la composición. La organización de los espacios especializados, el auditorio principal, los dos auditorios más pequeños que están adyacentes y que son para ensayos, las aulas, todo ocupa un lugar y con una jerarquía y dentro de esta gran composición organizativa de los espacios queda muy clara en el conservatorio. El ritmo de las columnas, el ritmo de las ventanas es muy claro. Y la coronación con el auditorio externo, semi hundido, con unas curvas sensuales que hace vibrar también al edificio. Y se remata también el edificio con un elemento escultórico muy discreto que enfatiza la parte central del edificio. Y de tal manera que es una pieza maestra de la arquitectura contemporánea mexicana. En la música hay colores, hay reflejos, hay ecos y el espejo de agua también ese sentido tenía. No solamente es un espejo de agua, es un espejo de agua metido con toda la intención de hacerse un eco del edificio. Los materiales que se usan son los de la época. El concreto armado se está usando. También se utilizan, pues traemos todavía la cauda nacionalista, pues las piedras naturales del Valle de México. Y los usa como revestimientos en las fachadas. Pero se utilizan principalmente materiales que deben ser funcionales, de poco mantenimiento, de fácil limpieza y de muy alta durabilidad. Se pensaba que los edificios deberían de ser perennes. La música es arquitectura que fluye y la arquitectura es música congelada. Pero son dos artes que están hermanadas en la composición y en su creación.